La Biblia dice que deben vivir con sus esposas De acuerdo con conocimiento Esta expresión también puede traducirse como Mostrándoles consideración o entendiéndolas Primera de Pedro 3.7 Para mostrarle consideración a alguien Tenemos que entenderlo El esposo comprensivo sabe que su esposa es su complemento Y que ambos son diferentes en muchos aspectos Pero entiende que eso no significa que ella sea inferior Por tanto, él le da importancia a lo que ella siente Y la trata con dignidad y respeto El esposo considerado también toma en cuenta Los sentimientos de su esposa Al no coquetear jamás con otras mujeres Ni mostrar hacia ellas un interés indebido Tampoco lo hace en las redes sociales y en internet Es leal a su esposa No solo porque la quiere Sino porque ama a Dios Y odia a lo malo No solo porque la quiere No solo porque la quiere No solo porque la quiere No solo porque la quiere